Desde hoy jueves 26 de marzo, las familias que hacen parte del grupo Familias en Acción recibieron sus bonos con ayudas solidarias. Por su parte, desde la Alcaldía Distrital también se trabaja para iniciar con sus paquetes de ayudas a las familias vulnerables del puerto petrolero. Iniciaron los pagos del programa de Familias en Acción, lo que hace parte de todo el paquete de ayudas humanitarias del Gobierno Nacional, en coordinación con el Gobierno Distrital, para llegarle a 11.882 familias que van a recibir el subsidio extraordinario que el señor presidente anunció, que equivale a 145 mil pesos. Margaret Sánchez explicó detalladamente cuál es el proceso de pago que se estará realizando en el grupo de Familias en Acción, teniendo en cuenta lo establecido por el presidente de la República, Iván Duque. El retiro que harán las personas varía de acuerdo al número de hijos que tenga la madre titular. Además de eso, las familias desplazadas reciben un valor y las familias cisbenizadas reciben otro valor. Por ejemplo, en salud, una madre líder, si tiene un niño en salud, si es desplazada, recibiría 179 mil pesos. Si es cisbenizada, recibiría 154 mil pesos. Entonces, los costos varían dependiendo si son cisbenizados, desplazados y del número de hijos que tenga la madre titular en el colegio, por educación o por salud. Son 11 mil 882 las familias que recibirán estas ayudas correspondientes a temas de salud y educación. 10 mil 225 personas que hacen parte de esas 11 mil 882 familias van a recibir el subsidio correspondiente al mes de octubre y noviembre por educación y por salud, que corresponde al primer pago del 2020. Entonces, 10 mil 227 familias recibirán dos subsidios el día de hoy y 11 mil 882, que incluye todas las familias, recibirán un pago de 145 mil pesos que fue lo anunciado por el Gobierno Nacional. Es importante que sigan estas recomendaciones para que tengan en cuenta durante el proceso de retiro de sus pagos con el fin de mantener la prevención frente al COVID-19. Elegir una persona de la familia para realizar el retiro, guardar un mínimo de distancia con las demás personas, mantener el orden y respeto en la fila de los puntos de retiro, evitar las aglomeraciones, importante si tiene alguna dificultad respiratoria, no salir de casa.